Si bien el cine es arte y por lo tanto se considera que el límite es la imaginación, hay veces que esa imaginación es tan oscura que crea guiones que parecieran producto de mentes con problemas, ya que nos cuentan historias medianamente originales con un conjunto de escenas extremas, creadas solo para generar el morbo del espectador, y te traigo 7 películas que no todos toleran ver, y como dije, son películas que tienen un guion decente y algunas uno muy bueno, por ello no verás basuras como el cien pies humano u hostal. Empezamos con Funny Games de 1997, dirigida por Michael Heineke. De la lista, la que tiene el guion menos creativo, donde una pareja y su hijo llegan a su casa de verano y un par de jóvenes tocan a la puerta para darles la bienvenida, pero en ese momento golpean al esposo, entrando sin permiso a la casa y manteniendo a la familia atrapada, diciendo que eso es un juego donde apuestan a que la familia no pasara la noche. Como dije, el guion menos creativo. Aún así, la película se volvió muy famosa, al grado de hacer un remake americano en 2007, dirigido por el mismo Heineke, recreándola cuadro por cuadro solo cambiando los actores, esta versión protagonizada por Naomi Watts, una película que, en realidad, no te deja nada verla. En 6. Irreversible. De 2002, dirigida por Gaspar Noé y protagonizada por Monica Bellucci, película que cuenta con dos de las escenas más controvertidas de la historia, una de ellas con la protagonista, donde un hombre la encuentra sola en un túnel y lo que le hace, pues imagínenlo. Y si bien muchas películas contienen escenas de ese estilo, en esta película esa escena dura casi 10 minutos, algo que te hace preguntarte si el director no quería mejor grabar una película para adultos. Y la otra escena es cuando el novio y el amigo del personaje de Bellucci encuentran al supuesto culpable, cobrando una venganza muy explícita en contra de su cabeza. Si bien la historia está narrada de manera, entre comillas, original, mostrándonos los hechos de manera inversa, en lo personal me parece que solo se esfuerza en autonombrarse. No es otra tonta película de venganza, cuando en realidad sí lo es. En 5. Mártires de 2008. Dirigida por Pascal Laugier. Película con escenas muy explícitas de gore, donde un grupo se dedica a hacer experimentos con chicas para intentar hacerlas trascender, con métodos dignos de Ramsey Bolton de Game of Thrones, justificando ese nivel de escenas grotescas y explícitas por el guión medianamente original y haciéndonos pensar si es posible que en el mundo real haya algo similar, jugando ese factor para que las personas sientan que lo que vieron tenía una explicación, pero en realidad, si bien pueden intentar defender el producto de la forma que sea, sigue siendo una película diseñada para generar morbo y que no cumple como película inteligente, y se queda en otra película explícita del peor género cinematográfico. En 4. La última casa a la izquierda de 1972 dirigida por Wes Craven, la cual tuvo un remake en 2009 que nos muestra a un par de chicas que son retenidas por delincuentes, que las hacen pasar el peor momento de sus vidas, y debido a esto los padres de una de ellas toman justicia por sus propias manos, siendo aún más excesivos con lo que hacen en contra de los delincuentes, película que contiene material muy gráfico, explícito y crudo, sobre todo la versión de Craven, que excede los límites que una persona es capaz de ver, o por lo menos la mayoría, justificando todo ese material de impacto visual y morboso, gracias a ese guión de venganza, que considera hará que el espectador se pregunte, si yo estuviera en esa situación, ¿haría lo mismo? Las siguientes tres, a mi parecer, sus guiones son lo suficientemente buenos que justifican las escenas desgarradoras que te presenta el director, siendo películas consideradas de culto, por muchos, pero eso sí, no te dejarán tranquilo después de verlas. En 3. Kids de 1995. Dirigida por Larry Clark, película que se podría considerar la madre de euforia, mostrándonos a un grupo de jóvenes que viven su vida al límite, tomando decisiones que arruinan sus futuros, utilizando sustancias, vagando y teniendo relaciones sin protección, que los llevan a todos a contagiarse de lo mismo que Freddie Mercury. Película cruda, realista, que retrata la decadencia de la juventud y, por lo tanto, de la sociedad, provocando en el público una reflexión sobre lo que nos depara el desalentador futuro. En 2. Requiem for a Dream. Film de 2000, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Jennifer Connelly y Jared Leto, una obra de arte que al inicio te puede parecer cómica, volviéndose oscura a cada segundo que pasa, contándonos la historia de cuatro personajes que de alguna manera sufren de la necesidad de usar ciertas sustancias, que los llevan a un desenlace grotesco. Película con una banda sonora que te dejará temblando. Una fotografía que te mantendrá despierto de la noche después de verla, y si bien termina siendo una fábula grotesca para mostrarte lo malo que es usar sustancias, como historia funciona y, por lo menos, impresionado si te deja. Sin duda, mi favorita de Aronofsky. En 1. La naranja mecánica de 1971, dirigida por el maestro Stanley Kubrick y protagonizada por Malcolm McDowell, donde un grupo de delincuentes hacen sus fechorías hasta que su líder es capturado e ingresado en un tratamiento experimental, conocido como el tratamiento ludovico, donde le suministran ciertos medicamentos y lo obligan a ver ciertas escenas para intentar suprimir su tendencia agresiva. Película considerada por muchos la obra maestra de Kubrick y que hasta la fecha sigue generando polémica y controversia, a pesar de que a mi parecer es una obra de arte, que cada escena la justifica de manera perfecta, regalándonos una cinta que tienes que ver al menos una vez en la vida.